El gerente Juan Auchaín me comunicó que no sigo en el club, o sea que bueno, a empezar una nueva vida. Me sorprende, me deja triste, porque bueno, estábamos en un proyecto lindo, donde quedaba un semestre muy agradable de vivirlo, ya que habíamos ganado la apertura y bueno, íbamos a definir el campeonato uruguayo en la clausura, porque había unas libertadores por delante. Pero bueno, más allá de las tristezas, siempre digo que las cosas que dependen de mí son las importantes, las que no dependen de mí las tengo que acatar. ¿Te has sentido defraudado por la forma en la que se ha dado tu salida? Sí, hay de todo, sí, sí. Tristeza es la palabra, no tristeza por los dirigentes del club, obvio. En este caso, digo, yo qué sé, tengo una relación con el presidente de hace 30 años, él me llamó para venir al club, creo que era él que me tenía que comunicar. ¿Ayer hablaste con él? Sí, sí, ayer hablé con él, hoy también lo llamé al mediodía, pero bueno, es triste pero es real y ojalá todas las decisiones sean favorables a Peñarol. ¿Usted se siente traicionado? No, no, no es la palabra, triste me siento. ¿Las explicaciones, Pablo? No hay en esto. ¿Entonces sigue por esto, por esto o no ha hecho esto? Es como cuando, lamentablemente, hoy en día uno ve en un informativo y muere una persona, por una bala o por cinco balas, está muerta. En este caso, no soy más el entrenador de Peñarol, los motivos, ya no importan, ya no soy más. Porque los dirigentes son los que dirigen el club y tienen que tomar decisiones. Hay cosas que sí están mal que es el momento. No costaba nada, tuvimos del 6 de diciembre, que fue el último partido, al 5 de enero, para tomar esta decisión. El momento es el problema, porque incluso al nuevo entrenador se podía haber presentado el 3 o 4 de enero y empezar a trabajar. El momento no lo ayuda a nadie. Incluso hay jugadores que vinieron al club que a lo mejor el próximo técnico no los va a querer. Capaz que estoy bien cesado. Y yo creo que en este momento no era el indicado. O sea, cuando terminó el apertura me podían decir, Pablo, anda tranquilo, no se jugó bien, no estamos conformes. ¿Para qué empezar la temporada? ¿Para qué el plantel perder tiempo con un técnico que no va a seguir? Yo creo que perjudica al club. Hay decisiones para ordenar el club que a veces molestan. Y bueno, tenía que haber ganado todo para cumplir mi contrato, me parece. ¿Cuáles son esas decisiones para ordenar el club que molestan? Es muy largo. ¿Hay 10 futbolistas? Pero calmar los aromos, que no entre la gente que no tiene que entrar, que en cada periodo de pase nos lleguen 15 futbolistas. Eso es ordenar un club. ¿Y eso cree que lo terminó pagando caro? No, claro. Porque si hubiera, después de todo el fútbol, sigue siendo un juego. Si hubiera ganado el clásico del día 20, todo eso lo podía seguir haciendo. Bueno, ahora vamos a retroceder en la educación que tienen los aromos hoy en día. Me parece a mí que estar acá tranquilos. ¿Ese tema trastocó el trabajo interno del plantel y el suyo propio? No, el plantel mejoró. Lo que pasa es que hay gente que siente presiones porque cosas que ocurrían no ocurren más. Esperemos que eso se siga manteniendo, que los aromos sigan siendo una isla. Como lo eran muchos años atrás y como creo que este año empezó siendo como hace 20 años atrás y el año pasado lo fuimos solucionando de a poco. Ustedes, los que cubren los aromos todos los días, vieron muchos problemas acá que por suerte se fueron solucionando. La seguridad ha colaborado mucho para que eso mejore. ¿Y eso le pudo haber generado una carga fuera de la teñarón? Sí, sí, genera. Los insultos que recibieron el Francine el día de Defensor fue por eso. Hubo un cambio en la seguridad. Hubo gente que vino a los aromos a, no sé cómo se dice, a meternos el gaucho. Al sacarlos y una derrota se manifiesta. Eso existe. Pero ojalá eso no exista más en el club. Ojalá los dirigentes nuevos que hay en la institución con muy buenas intenciones sigan controlando eso. Es vital. Porque después se pierden puntos. Gracias. Gracias. Gracias.